Es lo que necesitamos, legibilidad en este tipo de... Imaginen que tienen datos que quieren visualizar en términos de porcentajes o de proporciones. Aquí es donde entra a solucionar la gráfica circular y además con un subgráfico. Como siempre me gusta mostrarte dos herramientas útiles, vamos a combinar este gráfico con otra herramienta que nos ayudará a que sea muy flexible y además de eso se ajuste fácilmente en tus dashboards. No te pierdas todo el video ya que descubriremos esa segunda herramienta que potencializará este gráfico con subgráfico. Los elementos gráficos son de vital importancia para tus dashboards y visualizar tus informes tanto en Excel como en Power BI, que son dos herramientas obligatorias hoy en día. Así que en la parte de la descripción te dejaré el link de mi curso que es muy completo para que puedas aprender Power BI. No dudes en inscribirte. Y todo esto te lo enseñaré rápido y fácil como nos gusta. Previamente ya tengo esta tabla nombrada como ventas. También tengo aplicado el formato como tabla y si aún no conoces todos los beneficios del formato como tabla, en la parte de arriba te dejaré el enlace de nuestro video donde encontrarás todos estos beneficios. Para iniciar a trabajar vamos a organizar lo siguiente. Le voy a dar clic derecho y vamos a traer una tabla dinámica. Vamos a utilizar esta actualización que tenemos de Microsoft que es el buscar en los menús dándole clic derecho a tu celda. Aquí le voy a decir tabla dinámica, perfecto. ¿Y de dónde quiero traerlo? Del menú ventas o de la tabla ventas. Y le diremos aceptar. Perfecto. ¿Qué es lo que quiero traer? Quiero traer el país destino y la venta y la cantidad vendida. Vamos primero a hablar de la mala idea. La mala idea es que nosotros tomemos un gráfico circular normal como lo haríamos en este caso yendo a nuestro menú insertar y seleccionando la primera opción que sería esta. Quiero que visualices cómo se ve en este caso nuestro gráfico. Ya dándole un poco más de diseño a nuestro gráfico vamos a visualizar que al tomar aquí esta opción te va a recomendar siempre en el diseño rápido el número 1 y dentro de los estilos de diseño el primero de la segunda fila. Perfecto. Mira cómo se ve en este caso nuestro gráfico. No se ve elegible, no representa atractivamente los datos y el enfoque de partes que debe tener en este caso esta gráfica es imposible de visualizarlo. Así que vamos a ver cómo puede ayudarnos el gráfico con subgráfico. Voy a darle suprimir. Entonces le voy a dar clic a nuestra tabla. Pasaremos a nuestro menú insertar y dentro de la zona que son las gráficas circulares vas a encontrar estos dos. Uno que tiene el subgráfico circular y el otro cuadrado. Empecemos por el circular. Quiero que visualices ya cómo se ven nuestros datos. Volvámosle a dar algo de formato. Recuerda que no nos quita nada y nos ayuda a visualizar mejor nuestra información. Voy a tomar en el menú de diseño, diseño rápido, la opción número 1 que era la que teníamos y en estilos de diseño voy a desplegar y voy a tomar el primero de la segunda fila. Y mira cómo nos ayuda a visualizar en este caso la información. Voy a agrandarla un poco más. Perfecto. Y mira que nos está mostrando la información de un grupo que él llama otros. En este caso que sería la información más pequeña. Y esa es la idea de que podamos organizar la información más pequeña dentro de este subgráfico. Pero hay algo de desorden. Entonces te voy a contar ahora el secreto de esta gráfica. Y es organizar nuestros datos numéricos de mayor a menor. Le voy a dar clic derecho a nuestros datos numéricos. Le diré ordenar y de mayor a menor. Y mira cómo cambia drásticamente. Porque ahora esos otros en verdad sí son los más pequeños. Y mira que se ve un poco más organizada nuestra gráfica. El por defecto nos estaría tomando aquí cuatro elementos. Que serían los cuatro elementos de abajo hacia arriba. Pero necesito tomar también otros elementos que serían en este caso. Este que es Brasil, Panamá y Ecuador. Tendríamos tres adicionales que queremos enviar a nuestro subgráfico. Así que si queremos hacer esto. Vamos a decirle clic derecho en cualquier lugar de los datos. En este caso del círculo. Y le vamos a decir dar formato a serie de datos. Una vez tenemos este panel a la derecha. Aquí nos va a hablar sobre valores en segundo trazado. Voy a borrar. Y le voy a decir que ahora necesito los siete menores. Contando de abajo hacia arriba. Le diré siete. Enter para que los tome. Y listo. Ya nos queda completamente organizado. Así que el secreto de esta gráfica. Es tener tus datos organizados de mayor a menor. Vamos a darle un poco más de espacio a la gráfica. Y ahí vamos a eliminar estos campos. Estos botones en el gráfico. Así que le diremos ocultar todos los botones de campos de gráfico. Perfecto. Y además al inicio del video te dije que íbamos a hablar de dos herramientas. Y que esta segunda nos va a ayudar a que sea mucho más flexible nuestra gráfica. Y además fácil de visualizar la información en tus dashboards. Y sí. Esto sería con un segmentador. Voy a darle clic en cualquier lugar de nuestra tabla. O en el mismo gráfico podríamos tenerlo. Y voy a ir aquí donde nos dice análisis de gráfico dinámico. En el análisis de gráfico dinámico o de tabla dinámica. Cualquiera de los dos. Vas a encontrar insertar segmentación de datos. E insertar escala de tiempo. Este insertar de escala de tiempo es el idóneo. Si queremos mostrar información que tenga unidades de tiempo. Él me identifica que la única columna que tenemos en este caso de tiempo sería fecha. Le voy a dar chulita y aceptar. Perfecto. Ahora lo coloco aquí en la parte de arriba. Tapo mi tabla con mi gráfica. Me queda perfecto. Organizamos un poco más la información. Y nos queda listo. Voy a darle un color más vivo para que podamos visualizarlo. Por ejemplo este morado. Y quiero visualizarlo un poco más corto. Aquí con años. Muy bien. Ajustamos un poco al tamaño o al ancho de nuestra gráfica. Y con esto si quiero saber qué sucedió con mis ventas en el 2018. Podemos identificar los países más grandes. Colombia, España y México. Y que dentro de mi grupo de otros los siete menores. En este caso serían Venezuela, Perú, Ecuador, Argentina, Panamá, Chile. Y además de esto corresponden esos siete menores al 27% de la información que tengo. Entonces nos ayuda muchísimo a poder visualizar la información. Puede ser que no te guste este gráfico con el subgráfico circular. Si no te gusta puedes pasar aquí donde me dice diseño. Y en diseño vamos a decirle cambiar tipo de gráfico. En este cambiar tipo de gráfico puedes también seleccionar el que tiene como de apoyo el de barras. Voy a decirle aceptar. Y listo. Revisa cuál te gusta más. Si ya sea el subgráfico circular o el vertical. En el vertical o en el de barra puedes visualizar que las etiquetas en este caso están un poco amontonadas. Esto lo vamos a arreglar fácilmente. Como yo ya tengo en este caso mi panel de formato a la derecha. Ya se ve formato de etiqueta. Pero si no lo tienes abierto puedes darle clic a las etiquetas. Clic derecho y formato etiqueta de datos y llegarás a este mismo punto. Entonces voy a darle un clic fuera. Y aquí en las columnitas vas a encontrar donde me dice opciones de etiqueta. En estas opciones de etiqueta vas a visualizar esta zona donde te va a ayudar con el separador. Voy a desplegarlo y le voy a decir que lo que quiero que me separe no sea una nueva línea. Porque él tiene una línea para el país y una línea para el porcentaje. Entonces no quiero eso sino lo que quiero es un espacio. Y mira que ya veo todo en el mismo renglón o en la misma fila. Y esto me ayudará a que visualmente se vea más amable y legible. Recuerda que en la caja de la descripción también te dejaré el link para que descargues este archivo y puedas replicar paso a paso lo que hicimos. La combinación de la gráfica circular y el subgráfico con la herramienta adicional que sería el segmentador hace que tus datos visuales sean mucho más comprensibles, atractivos, flexibles y además que se ajusten fácilmente a tus dashboards. Recuerda tener en cuenta no excederte en las categorías para que funcione perfectamente. Sé que este video te es de gran utilidad. Por eso déjame tu hermanito arriba. Además tenemos activado nuestro botón de gracias. Pasa por allí, invítame un café y de esta manera podrás apoyar nuestro canal. Otra forma de apoyar el canal es uniéndote a mi comunidad en Patreon donde subo contenido e información a nivel personal. Si no te has suscrito a nuestro canal de YouTube, suscríbete y activa la campanita de notificaciones para que te avise cada vez que subamos contenido. Te envío un abrazo y te espero en un próximo video.